Por primera vez en la historia de la Copa MX se jugarán octavos de final, instancia que quedó definida después de la fase de grupos que arrojó a los 16 calificados. América fue líder absoluto al ganar sus 4 partidos por lo que ganó el derecho a jugar todos los partidos de eliminación directa en el Estadio Azteca y comenzará recibiendo a Veracruz. Cruz Azul chucará con mineros de Zacatecas al quedar sembrados como los lugares 2 y 15 respectivamente, mientras que Chivas se calificó en el puesto 12 y deberá visitar a Monarcas Morelia en octavos. El resto de los enfrentamientos será Puebla contra Leones Negros, Bravos de Juárez contra Lebriges de Oaxaca, Toluca contra León, Gallos Blancos contra Lobos Vap y Jaguares contra el Atlante. Las series son a un partido y se disputarán entre el martes 27 y el miércoles 28 de septiembre a espera de que la Liga MX haga oficiales los horarios. Con los octavos ya definidos también se pueden vislumbrar los duelos de los cuartos de final, por lo que el ganador de la América Veracruz irá contra el ganador de Jaguares ante el Atlante y el ganador de Morelia contra Chivas jugará ante el vencedor entre Juárez y Alebrijes.